Hola amigos, qué gusto saludarles, les habla su amigo y servidor Daniel Marquez. Una vez más, con ustedes sábado a sábado, trayéndole cada pedacito de Latinoamérica. Sí, me encuentro en Pidgey Plaza, el mall ubicado acá en el estado de Maryland. Pero qué les parece si vamos al programa, hoy nos vamos, nada menos, nos vamos a ir hasta Tepejillo, Oaxaca. Vamos a conocer sus tradiciones, sus artesanos, su comida, los brazos abiertos para recibirlo ahora, que ya se arregle esto con la vacuna, podamos visitar nuestros países nuevamente y abrazar a nuestros familiares. Pero mientras tanto, nosotros les vamos a traer más de sus pueblos. Vamos al programa, como siempre les digo, vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Adelante Laura Reyes. Gracias Dani, un saludo hasta Washington D.C. Mi nombre es Laura Reyes y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Amigos de Conexión Latina, nos encontramos en Ñucaba, pueblo de cueva o mejor conocido como Santo Reyes Tepejillo, Oaxaca. Así es, nos encontramos hasta este rincón de México. Usted no dude en quedarse en este programa porque tendremos muchas sorpresas. Entre ellas tenemos recorridos a zonas arqueológicas, tendremos la visita a los miradores, una reserva natural impresionante, además de su gran, rica y deliciosa comida, su gastronomía. Y no solo eso, tendremos a aquella mujer tepejana que con orgullo porta su vestimenta. El nombre de tepejillo es diminutivo castellanizado de tepeji en la lengua náhuatl, por lo que significa pequeño tepeit. Los habitantes de la comunidad hablan la lengua mixteca, por lo cual se autodenominan los Ñucaba, Ñu, que significa pueblo, y cava, que significa cuevas o cavernas. Se localiza en la parte noroeste del estado, a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar. Amigos de Conexión Latina, déjenme decirle que ya estamos en Santos Reyes Tepejillo y miren de qué manera nos han recibido. Maravillosas personas y con un increíble y delicioso platillo típico. Bienvenida a su programa. Pero platíquenos un poquito a toda la audiencia acerca de este platillo típico, cómo lo hacen, qué tiempo se lleva usted. Pero también vamos a compartirle a todas las personas que nos ven, que aquí en Santos Reyes Tepejillo se habla mixteco. Puede hablarnos y explicarnos un poquito de ello. Pues ahora ustedes ya saben qué es lo que contiene, ¿verdad? Y mientras tanto, yo voy a disfrutar de este riquísimo manjar. Yo sé que se le antoja, pero si gusta, visite Santos Reyes Tepejillo. Con orgullo muestro este traje, porto este traje de la mujer tepejana. Pero además, quiero que conozcan y me acompañen a conocer un poquito de aquello que hace la mujer tepejana en esos tiempos. Pero sobre todo en este hermoso lugar, en la cocina tradicional. Así que, adelante cámaras. Hola, buenos días. Muy feliz de estar con ustedes. Y miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la cocina tradicional, este fogón, donde hacen las tortillas. Miren qué enormes, qué grandes. Yo aquí también ahorita voy a meter mi mano para que vean la labor que hacen las mujeres tepejanas. Y podemos observar que tenemos un comal de barro. Esto es a leña, señores. Y, por supuesto, con maíz 100% puro. Aquí ya está la masita. En este metate se hacen las tortillas a mano. Nada de que maquinita, ¿eh? Aquí las mujeres muy respetables, con gran conocimiento. Y las envuelven en esta hermosa servilleta. La cual ellas la elaboran a mano. La elaboran con diferentes hilos de colores. Y así tenemos este, el resultado es este. Miren qué belleza de tortilla. Y todo aquí, en Santos Reyes de Pejillo. Santiago, domingo, cinco y media de la tarde y trabajando. Así es, aquí estamos listos, siempre trabajando, siempre ayudando a nuestra gente. Y a la que no es nuestra gente también. Lo bueno de esta área donde estamos es que hay gente de todos los países, Dani. De todo el mundo. Entonces, especialmente nuestra gente latina, que es la más linda del mundo. Estamos en Alexandria. Yo pensaba que solamente vendías en Maryland. No, no, no. Para nada, Dani. Estamos dispuestos para ayudarles en el área de Maryland, DC y Virginia. Pero no solo eso. También en todos los Estados Unidos. También a través de mi grupo podemos ayudar a cualquier persona. En todos los Estados Unidos y Canadá también. ¿Cuál es su nombre? Cristina. Con Santiago tenemos una historia bien larga. Vino a este país y creo que la primera persona que encontré fue Santiago. Y ya años llevo con él trabajando y me encanta. Le podemos preguntar cuál es su nombre. Y quiere comprar una casa así tan grande, tan grande, tan bonita. Una casa grande y bonita. Siempre he soñado una casa así. Y creo que presentó una oportunidad tan bonita. Lo que tengo que preguntarte. ¿Tú cobras por este servicio? Absolutamente nada, Dani. Las consultas son gratis y las hacemos de corazón. Y hacemos lo que mejor le conviene a nuestra gente. Siempre buscando lo que mejor le conviene a nuestra gente. La gente está recibiendo mucho más dinero de lo que se esperaba por vender sus casas. Las están vendiendo a un muy buen precio. Y la gente que las está comprando, las está comprando con un interés muy bajo. Del 2%, 2,5%, 3%. Que es algo increíble. Que no ha habido nunca esto en mucho tiempo. Entonces, nos hace falta casas. Hace falta gente que esté vendiendo. Soy Santiago Carrera. Con mi grupo de Realtors estamos listos para ayudarles. Llámeme al 301-437-1136. 301-437-1136. Siempre listos para ayudarle. Mis amigos, seguimos conociendo Oaxaca Tepejillo. Y por supuesto, sus artesanos, su gastronomía, su comida. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con mucho más de tu programa Conexión Latina. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera. Regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de Realtors, de agentes de bienes y raíces que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos de aquí listos para ayudarlos en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en Short Sell. Santiago Carrera. Experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. Bienvenidos a Taquería Puebla. Riquísimas sopas. Riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla. Los tacos en Taquería Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería Puebla. Variedad de postres en Taquería Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland, al lado del correo. Pero sigo siendo el rey. Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Taquería y Rosticería El Rey. Auténtica comida mexicana. Veinte años sirviéndole los platillos originales de nuestro México. Disfrute de nuestra comida. Pollo rostizado. Ricas tortas. Sopas. Variedad de tacos. Nuestro extenso menú para toda la familia. Taquería y Rosticería El Rey. La excelencia en sabor. 5401 Carters Lane River del Maryland. Pero ni lo siento el rey. Sky Multiservice. Preparación de taxes todo el año. Contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax ID. Trámite de placas y renovación de stickers. También le ayudamos con los trámites. Para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice. En Laurel, Maryland. Al lado del Megamar. Sabor a Barrio. Restaurante peruano. Hemos querido traer a sus mesas un pedacito de Perú. Con el sabor tradicional. Pero también sabores nuevos de nuestra cocina. Nuestro gran menú. Con platos criollos. Parrilladas. Mariscos. Desayunos. Bebidas y postres. Show de entretenimiento. Con artistas invitados. Ambiente Sabor a Barrio. Sabor a Barrio. Sabroso. Sabor a Barrio. Un pedacito de Perú en tu mesa. Panadería El Mexicano. En Highaspill, Maryland. Gran variedad de pan mexicano. Recién horneado. Fresquecito. Huele y sabe rico. Acompañado con café calientito. Pasteles para toda ocasión. Y postres. También tenemos cocteles de fruta. Cupusa. Pan con pollo. Baleadas. Tortas. Queso. Salvadoreño. Crema. Tamales. Jugos naturales y bebidas. Panadería El Mexicano. 7815 Ricks Rock Highersville, Maryland. Teléfono 301-431-1401. El municipio tiene un alto potencial en el turismo. Destacando que en su territorio se encuentran vestigios de la civilización mixteca, atractivos naturales y la cultura propia del municipio. Entre los que destacan la muralla o ciudadela, el cañón del río mixteco Ñucaba, que divide de forma natural a los municipios de Tepejillo y Tezotlán de Segura y Luna, en cuyas paredes hay miradores naturales, actualmente miradores de cristal y cavernas no explotadas. La casa de pedimento de la lluvia, el cerro de la campana Yinicaba y un clima hermoso que ofrece el municipio. Una de las grandes riquezas naturales de México se encuentra en el estado de Oaxaca y en especial en Santos Reyes de Pejillo. El día de hoy miren dónde nos encontramos, en uno de los miradores, una de las grandes atracciones turísticas de este municipio. Y para que nos explique un poquito más, nos acompaña el presidente del comisariado, Pablo Bautista. Bienvenido a su programa. Gracias a Conexión Latina por este espacio, por visitarnos y aprovechamos la ocasión para hacer la invitación a todo el turismo, tanto nacional como internacional, para que nos visite. Tenemos la casa de la lluvia, tenemos los cristales, los miradores de cristales, la cueva de la tinaja y algunas otras grutas que nosotros tenemos aquí para ofrecerle a todos, a todos los invitamos. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿usted qué espera? Haga sus maletas y venga aquí a Santos Reyes de Pejillo. Amigos de Conexión Latina, seguimos con más en esta aventura en Santos Reyes de Pejillo. Y para ello también nos encontramos a uno de los ciudadanos, a uno de los colaboradores de este gran proyecto, que son estos miradores. En este momento nos encontramos en el mirador Los Cocodrilos, ¿verdad? Bienvenido a su programa. Bienvenido a todos ustedes. Gracias por su visita a Conexión Latina. Yo agradezco a todos ustedes y a todos mis paisanos que se radican a Estados Unidos. Yo me llamo Alejandro Rojas, suplente el presidente del Consejo de Vigilancia. Bienvenido a todos. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Tepejillo te espera. Bienvenido a los Santos Reyes de Pejillo. Ven y visiten el mirador de cristal. Niucaba está esperando por ti. Gracias. Dentro del Cañón Niucaba se encuentra este hermoso mirador, rústico por supuesto, pero para ello nos va a explicar un poquito la señora Verónica. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Cañón Niucaba. Esta parte donde nos encontramos se denomina o lo denominamos nosotros el mirador de la Cueva de las Tinajas. La intención de hacer este mirador es para poder observar la caverna que se encuentra en la pared de enfrente, la cual al simple vista alcanzamos a ver una formación de rocas apiladas, lo cual nos indica que probablemente hubo presencia humana adentro de esa caverna. Bienvenidas a su programa. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Priscila Isabel y yo estoy sirviendo como guía comunitaria aquí en el área de ecoturismo. Muchas gracias. ¿Y tú cómo te llamas, pequeña? Mi nombre es Paloma Yoselín y también soy guía. ¿Cuántos años tienes? Trece años. Trece añitos, ya ve, y ya está empapada de toda esta información. Aparte de que, pues también ustedes reciben a los turistas. Recibimos y si necesitan también les acompañamos en el recorrido para explicarles las zonas que tenemos, las plantas y para evitar que arranquen plantas o se lleven piedras también. Platícanos un poquito de aquellos servicios que ofrecen. Bueno, nosotros acompañamos a los guías, bueno, a los turistas, somos guías y les contamos también sobre nuestra cultura, sobre nuestras plantas. A veces también nos piden que les digamos algunas palabras en mixteco para que vayan aprendiendo y también lo hacemos. Muy bien. Y tú, también eres guía y también nos puedes comentar un poquito de los miradores que se tienen aquí. Tienen diferentes nombres, como varían los nombres, debido a la posición de las rocas, por ejemplo, el mirador águila y el mirador cocodrilo, que es por la posición de las rocas. Muy bien, pero aparte tienen otros dos, ¿verdad? Que son los rústicos, que fue con el que inició el proyecto de los miradores. Los invitamos a que vengan a conocer a nuestro pueblo, a su fauna y a su flora, porque nuestro pueblo es muy bello. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con más en Conexión Latina. ¡Dana Beauty Salon! ¡Nuestro personal profesional le atiende! Corte de cabello para damas, caballeros y niños, raíos, tratamiento de queratina, color, peinados para toda ocasión, estilos en cortes, wax y más. Guardamos el distanciamiento social. Nuestra dirección, 3406 Rhode Island Avenue, Montrein, Maryland. ¡Síganos en las redes sociales! ¡Dana Beauty Salon! Un cabello increíble no ocurre por casualidad. Visítenos y verá la diferencia. Restaurante La Sirenita. Sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911, Emoston Rock, Highestville, Maryland. Teléfono 301-864-0188. 301-864-0188. ¡Bienvenido a la Sirenita! ¡Gracias a ustedes por preferirnos! ¡Bienvenidos a Taquería El Rey Número 2! Auténtica comida mexicana, fajitas el rey, pancita y lo nuevo, tacos campestres, pollo rostizado, quesadillas y más de 100 platillos a la carta. Aguas frescas sirviendo para llevar taquería El Rey Número 2, 6017, Avenida 66, River del Maryland. Y como dice Alejandro... ¡Pero si lo siento el rey! Tienda de variedad y bazar, tenemos las camisetas de tu equipo favorito. Ropa para damas, caballeros y niños, variedad de ropa íntima para damas. Visítenos en La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Zapatería López, aquí encuentras zapatos y botas para toda ocasión. Para niños, damas y caballeros, a precios económicos. Zapatería López, en La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Audio México, lo mejor para equipar su automóvil. Lo último en radios con pantalla, amplificadores, bocinas. Además, tenemos vestidos y souvenir de México, en La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Joyería Ellis, tenemos la joya que a usted le gusta lucir a precios bajos. Cadenas, anillos, pulseras y más. Reparamos, diseñamos, joyas a su gusto. Joyería Ellis, en La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Marisela, belleza y salud. Le ofrecemos productos naturales para bajar peso. Chupa panza, variedad de té, productos de belleza. Marisela, belleza y salud. En La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Perfumería y joyería Daisy. Perfumes y lociones para todos los gustos. Joyería en oro y plata. Variedad de maquillaje. Perfumería y joyería Daisy. En La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. La Pulga, Ruta 1, El Rich Maryland. Vamos a explicarles la importancia de los seguros de vida. Y es por ello que Kenia Vasilis tiene una entrevista con la licenciada Vanessa Cabrera, quien nos va a hablar de tan importante tema en estos tiempos de pandemia. Así que, adelante, señor director. Invitamos hoy a la licenciada en seguros de vida con beneficios en vida, Vanessa Cabrera, para que nos hable de un tema tan importante, estar asegurada, sobre todo ahora que estamos en pandemia. Mi mensaje para las personas que a veces no creen en los seguros de vida es que ya vimos que es cierto que uno puede morir en cualquier momento. Y también hemos visto que las enfermedades no discriminan si uno es de una raza o de otra. Realmente cualquiera se puede enfermar en cualquier momento. ¿Desde cuándo existe este tipo de seguros? El seguro de vida con beneficios en vida tiene ya muchos años y hay muchas compañías que lo ofrecen. Nos gustaría que nos comparta cuáles son los beneficios de este tipo de seguros. El primer beneficio es, en caso de que la persona tenga alguna enfermedad, como que no pueda hacer dos de las seis actividades diarias, esa persona puede tener dinero mensualmente de su mismo plan. El segundo beneficio es, en caso de una enfermedad crítica, como un ataque cardíaco, un trasplante de órgano o algún cáncer, la persona puede tener una gran cantidad de dinero del mismo beneficio. Y el beneficio número tres, las personas también acumulan un dinero que pueden sacar sin estar enfermo. El número en pantalla, usted puede conectarse directamente con la licenciada Vanessa Cabrera para que ella le dé la información sobre la cobertura de este tipo de seguros, que es seguros de vida con beneficios en vida. Seguimos en Pilly Plaza, aquí en el mall, ya compartiendo con las familias hispanas que comienzan a salir en esta reactivación económica nuevamente a hacer sus compras. Una vez más, estamos a semanas ya de poder tener la vacuna, así que paciencia, por favor, paciencia, distancia social, tratar de, por el momento, mantenerse así, venir al mall, sí, con su mascarita, poder comprar lo que usted necesita. Pero vamos al programa, vamos al programa, seguimos con más. Ahora vamos a conocer de Tepejillo su zona arqueológica, ¿qué les parece? Así que, sin más preámbulos, Laura Reyes, por favor, muéstranos la belleza de tu hermoso México. La cultura mixteca tiene una estrecha relación entre los componentes de la naturaleza, medio ambiente y el ser humano, por lo que aún en el territorio municipal se identifican sitios específicos donde se les rinde tributo a la madre tierra. La lluvia, el trueno y el viento. Los adultos mayores, principalmente varones, aún realizan ceremonias para pedimento de lluvia, buena cosecha o permiso para adentrarse en los lugares poco explotados, los cuales son una mezcla de ritos religiosos y paganos. Amigos de Conexión Latina, seguimos en este recorrido de la muralla. Así es, para ello ya nos encontramos en la cima, pero Verónica, explícanos en dónde estamos ubicadas. Estamos ubicados ahorita en la cima de la muralla, como te explicaba hace rato, estábamos en la base, en el primer muro, acabamos de pasar un segundo muro y esta es la parte central de la muralla. Aquí en la lengua mixteca nosotros lo conocemos como Xuninama, ¿por qué? Porque es el punto más alto, aquí como podrás ver todavía hay restos de la construcción y en esta parte venían los ancianos, los principales de la comunidad a ofrecer una ofrenda a las deidades en las cuales creía la cultura mixteca. Por ejemplo, cuando se hace el pedimento de la lluvia, se acude primero a la Casa de la Lluvia, que es una caverna que está cerca de los miradores de cristal. Después de eso se vienen aquí al cerro a ofrecer un sacrificio para pedir buena lluvia, para que el viento sea benévolo y que haya buena cosecha. En la actualidad, en el municipio existen grupos de mujeres y hombres organizados para trabajar de forma productiva y realizan actividades de turismo biocultural, como son las rutas gastronómicas y el fomento de deportes como ciclismo de montaña y carreras a campo traviesa, con la intención de atraer al turismo de la región. Hablar de Santo Rey Estepejillo también es hablar de riqueza gastronómica. Y miren lo que tenemos de este lado, tenemos unos ricos alaches, tenemos atole de hongo amarillo y bueno, aquí nos acompaña la señora Victoria Carrasco, quien nos va a explicar cuáles son estos platillos típicos y que nosotros vamos a degustar por usted. Bienvenida a su programa. Gracias, igualmente a ustedes, bienvenida al pueblo de Tepejillo. Estas son las riquezas que tenemos en nuestro pueblo, la comida. Creo que ya recorrieron unos lugares tan bonitos que tenemos, por eso estamos invitando a todas las personas que vengan a visitarnos, hay comidas y algo para ver. Platíquenos un poquito más de estos platillos que tenemos, por ejemplo, este, ¿cómo se conoce? Es tazajo asado en la brasa o en el comal. Muy bien, y se ve exquisito. De este lado me platican que es un atole, muchos diríamos que es una sopa, pero aquí lo conocen como atole. ¿Atole de hongo? Atole de hongo. ¿Y este lo cosechan? No, eso sale en esta temporada de lluvia, en las montañas podemos conseguir eso. Ah, perfecto. Miren este molito, qué delicioso. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, señores? Véngase inmediatamente a Santos Reyes Tepejillo, que aquí los esperamos con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, que vengan a visitarnos, son bienvenidos. Mis amigos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Hemos conocido Oaxaca, hemos conocido Tepejillo, un pueblo pintoresco, sus artesanos, las zonas arqueológicas, sus comidas, sus costumbres. Gracias, Laura Reyes. Gracias por mostrar lo hermoso que es tu país, México. Y gracias a ustedes, porque nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando y estamos tratando de mantener el distanciamiento social. Y es cuestión de semanas. Ya la vacuna está en camino. Así que cuidémonos, hagamos el último esfuerzo en cuidarnos. Nosotros mantenemos la separación con el equipo de producción. Para poder trabajar, me he quitado la máscara. Pero hay que cuidar, no hay que usar la mascarita cuando vengan los malls. Nos encontramos y un agradecimiento especial a Pidge Plaza, el mall de los latinos aquí en el estado de Mérida. Bueno, despedimos el programa como siempre, diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Hasta la próxima semana.